Música y Iniciamos mis estimados espectadores y de todas las partes que nos pueden visualizar esta transmisión en vivo, el concurso de baile típico, tradición y costumbre estar en la zona. Comunicación en vivo, el concurso de baile típico. Y ahora, vamos a veros bailar ese ritmo maravilloso del güeyno. ¡Adelante sonido con el güeynito! ¡Adelante sonido con el güey! Y nos vamos al restaurante turístico Las Orquilas de la familia Fernández Fernández. ¡Adelante sonido con el güey! y y y y y ¡Rosel Vázquez Hidrano! ¡Cásame la botella en mano! ¡El Rafael Leaúl de Alto Amario! ¡Vamos! ¡Rosel Vázquez! ¡Vamos! ¡Aquí hasta la próxima semana! ¡Vamos! 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 como el Perú el Perú el Perú y el Perú el Perú el Perú y y esa fue la punta y cosas Que bonito, que alegría, que felicidad verlos a tus abuelitos, a esa fumentud eterna, venga la palma señores para ellos, fuerte que se escuchen los aplausos, vamos aplaudiendo, a ver jóvenes aplauden o bajan, como es? Estoy pidiendo aplausos o no aplauden? Que pasa? Oh ya están viejitos, vamos a ver, vamos a pedir, cuando mencione su nombre, alzan su manito, ya? Si? Menciono su nombre y alzan su manito, correcto, porque si digo levanten el sombrero, voy a estar haciendo propaganda del sombrero, no? Dejó su manito nomás, ya? Correcto, la pareja que lo conforma, Santiago Tapia Saucedo, y María Consuelo Mendoza de Tapia, el aplauso para ellos, fuerte fuerte, la siguiente pareja, Salustino Marín Negro y María Santo Ruiz Montenegro, el aplauso fuerte para ellos, la pareja conformada por el señor Marcelo Marín y Elena Medina Tapia, el aplauso fuerte, la pareja conformada por el señor Guillermo Saboneta Campos y Melancia Medina Ruiz, el aplauso señores, levanta la mano papá, levanta la mano, ahí, se cansaron? No, no, todavía no, todavía no, todavía no se cansan, tan fuertes, recios, ah? El señor Adolfo Fernández Vázquez, y la señora Lucinda Lúñez Vázquez, el aplauso! Que bonito, felicitaciones señora Rosita, por ese trabajo que está haciendo, que alegría, hay cantidad de adultos mayores aquí, no solamente en Romero, sino en toda parte, porque ahí están, esa gente fuerte, esos consejos que nos dan nuestros abuelitos, nuestro papá, nuestra mamá, qué alegría tenerlos todavía cerca, a nosotros, si tienen por ahí a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, cuídenos amigos, en vida, denle en todo, todo en vida, porque después van a estar, y ya se morió mi papá, mi mamá, mi abuelito, aunque diores, ni más se le va a saber, esa es la verdad, si, jurado, una musiquita, ya, correcto, hasta que ustedes trabajen ahí, señor del sonido, ponme un vainito por ahí, ya, porque queremos, esto es libre, sin concurso ya, libre papá, vamos a veros ahí, maestro del sonido, hasta que el tres jurado, me alcance el resultado de los efectivos, vamos maestro, suelte la música, ahí está el ritmo de San Antonio, te lajas, baile, 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 así, así, qué bonito, qué bonito, cintura, 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 levantando el bañuelo, pocellos alegres, alegrando corazones, las bandas típicas salen todos los menacos al boleto de globo Tampia no hay otro más Elber González González Mucho, mucho Y para Polito Y nos vamos a la provincia de Chota Ahí está la grande de bajas El nombre es Dan Luz Y Guillermo Díaz Bravo, que no la veo Abrimos los brazos ¡Arriba, arriba! ¡Siempre la alegría! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Incre! ¡A la familia Ica Navarro! y y y y y y y y y siempre bailando por la banda en el corazón de todos los peruanos ¡Vamos, amigos! ¡Y aquí en el Tornadillo! ¡Hagan palmas, Petaitich! ¡Luzán malditos! ¡Así! ¡Ven! Señoras y señores, tenemos el resultado. No sé si se entrega ahorita el premio. ¿Ahorita? ¿Quién entrega los premios? El comité. Debe ser el comité. Entonces, ingeniero, presidente del comité de fiesta, para hacer la premiación respectiva a los ganadores del concurso de baile, típico adulto mayor. Pásenle la voz ahí, si estuviera. Al presidente del comité de fiesta. Ingeniero, un llamadito al ingeniero. Bien, señora Rosita, vengo con usted y vengo al ingeniero para que entregue el premio respectivo. ¿Ya? Porque creo que está ocupado el ingeniero. O le pasen por ahí, si es que viene. Pásenle la voz al presidente del comité de fiesta para la premiación respectiva. Bien, creo que está ocupado. Tenemos ya el tercer puesto, que lo integra las parejas, Guillermo Saboreta Campos y Verancia Medina Ruiz. ¡El aplauso para ellos! ¡Levante la marito! ¡Levante la marito! ¡Felicitaciones! ¡Segundo puesto! ¡Segundo puesto! ¡Salustiano Marín Bebo! ¡Y María de Centro Ruiz Montenegro! ¡El aplauso para ellos! ¡Aplausos! ¡Y la pareja del año Juventud Eterna! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí está! ¡Yo, yo, yo! ¡Dice, yo, dice! ¡Santiago Tapia Saucedo! ¡Y María Consuelo Mendoza! ¡El aplauso para ellos! ¡Se quedan las tres parejas! ¡Se quedan las tres! ¡Se quedan las tres! ¡Se quedan las tres, ya! ¡Don Guillermo con la señora Melancia! ¡Don Salustino con la señora María Santos! ¡Y Santiago con la señora María Consuelo! ¡Gracias Papito Lindo por participar! ¡Gracias por esa juventud Eterna! ¡Qué bello, es bello! ¡Qué maravilloso verlos! ¡Algún día estaremos así también en esa edad! ¡Si es que Dios no nos recoge, no nos recoge temprano! ¡Llegaremos ahí también! ¡Señor del sonido! ¡Pónganme un hueinito también! ¡Para despediros a ellos, ya! ¡Mientras tanto, me alcanza la relación de baile típico en grupo! ¡Que nos tienen por ahí! ¡Para que estén listos también! ¡Señoras y señores! ¡Ritmo de hueino para los ganadores! ¡A dónde? Son las tres parejas finalistas y ganadoras de los puestos ¡Primer puesto, segundo puesto y tercer puesto del baile típico de alto mayor! ¡Que los que vamos a hacer en la claiming de corriente! ¡Gracias! ¡Kracias! ¡Y aquí está! ¡Su mejor estilo! ¡La banda sáκica deальnes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!